Música 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 Que Dios es un ultra racista y no se recuerda racista Oh, Dios abuelto y nos trae a millones de muertos Oh, Dios bendito, es un signo para contar Oh, Dios abuelto y nos trae a millones de muertos Oh, Dios bendito, es un signo para contar Es un signo para contar Es un signo para contar Es un signo para contar